La casta de los reyes es como la casta de los gallos. Por naturaleza, el hijo de un gallo hará lo que el gallo. Pisará gallina, hará deposiciones, cacareará y defenderá al corral. Del hijo del gallo se espera que éste haga lo mismo que el gallo, y así, del hijo de un rey se espera que haga lo mismo que el rey. Luego, un rey, el hijo del rey, el gallo y el hijo del gallo, tienen los mismos grados de libertad. No son superiores al resto de sus súbditos, son diferentes. De un rey no esperemos que sea lo mismo que los demás, pues, por naturaleza, no lo son. Y si se convierten lo mismo que los demás, los despreciamos. Del rey se espera que sea noble y valiente, y que esté siempre presto a defender a la patria bendecida. Los súbditos, pues, podemos dar por el rey la hacienda y la vida. Pero nunca debemos dar el honor por el rey, ni dejar perder nuestra alma. Entre un rey y un súbdito existe una relación que es biunívoca. El rey puede ordenar hasta la guerra y, por el rey y en defensa de la patria, se puede perder la vida. El rey puede mandar y nosotros podemos obedecer siempre, pero siempre aquello que esté bien mandado. Si hay algo que no está bien mandado, no tiene por qué obedecerse. Ya lo mande el mismísimo rey. Analizando los reinados de Juan Carlos I y de Felipe VI, nos preguntamos si estos gallos estuvieron rodeados de los mejores pollos o simplemente de gallinas que se dejaban pisar. Dicho de otra manera, que dejaban a los reyes alegremente pisar gallinas, con tal que no intervinieran en la recta justicia, en la disciplina de las fuerzas armadas y en el orden constitucional. Un gallo es el líder del gallinero y establece en él su jerarquía y orden. El gallo siempre luce limpio, impoluto y canta sus oras majestáticamente. El gallo, jefe de gallinero, sabe que él no es la suprema autoridad, que la suprema autoridad es el amo de la granja. A diario, el gallo rinde cuentas al jefe de la granja. Llegado el día, el gallo entregará su cuello al jefe de la granja. Es ley natural. Ningún gallo se ha llevado al otro mundo las plumas, pues en este siempre será desplumado. El gallo, el gallo entregará su cuello al jefe de la granja. El gallo, el gallo entregará su cuello al jefe de la granja.